Hola a todos, yo soy Lazy y bienvenidos de vuelta a Evil Within 2, la última vez estábamos en este lugar y vamos a mejorar nuestras armas muchachos, ahora tenemos varias formas de mejorar nuestras armas, o si, pero como soy un genio, en vez de aumentar la capacidad de munición por ejemplo, no me sirve de nada, si no tengo balas verdad que no muchachos, y el tiempo de recarga en realidad no tengo balas, entonces si llegase a tener balas, pienso que lo mejor es no tengo lo suficiente demonios, pero me hubiera encantado hacerlo más potente, si, es lo que yo hubiera hecho, pero no puedo, maldita sea, bueno vamos a ver que más hay, ok, no había nada, soy un, que es esto, cafetera, si tomas un café, digo, si tomas café de una cafetera, tu salud se restablecerá por completo, una vez usadas, las cafeteras comenzarán a preparar otra carga, pero el proceso necesitará algo de tiempo para completarse Hmm, eso suena bastante bien, como se me apetece un café, oh, miren nada más, oh, sí, nada como un buen café por la mañana o noche, no sé, no estoy seguro de qué es lo que está, oh, sí Take the edge off Sí, café, muchachos, café Ok, suficiente con este lugar Oh, digo, hay cosas que no he descubierto todavía, por ejemplo, esta maravillosa puerta Oh, sí, porque por acá no puedo, no puedo regresar, o sí Oh, sí puedo Oh, sí puedo, muchachos, vamos a correr Oh, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no, ¿qué es eso, muchachos? ¿Qué? ¿Quién es eso? Sí, bueno, esa, supongo, ¿quién es esa? Ok Uh, ¿qué? ¿Qué hay detrás de la puerta número uno? Señor Oh, esto va a dar a la calle Ok Entonces, muchachos, tenemos un mapa, supuestamente Ah, miren esto Y nos marcaron cosas que tenemos que encontrar, por ejemplo Esto de aquí Dice, transporte blindado de Mobius Y acá está una señal libre Tengo que ir para allá Entonces vamos Vamos Bien, supongo Ah Pero, pero todavía no vamos a hacer eso Hay que investigar el resto de los lugares Sé que me van a odiar por estar investigando, muchachos Pero, hey, les aseguro que esto va a ser más fácil Además, ya llegué, maldito desgraciado Ok Ahora, ahora voy a convertir a ese pelón en mi esposa Así es Así es, esposa ¿Dónde está mi café, maldita sea? Mi esposa pelona Ah, el detalle es de que Si 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 no investigo, voy a morir horriblemente Entonces tengo que estar investigando Uno Y dos Ah Ya se me olvidó Por estar pensando en mi esposa pelona Demonios, muchachos Maldita esposa pelona Ah, sí, ya lo recuerdo Sí Hemos estado preocupados por Lily Todo este tiempo Ah, ya no puedo salir ¿En qué momento moví esto? ¿Qué nos supone que había Han puesto este librero Aquí en esta puerta Pero ya no está Yo me acuerdo de cosas, muchachos Muy bien Vamos a salir por donde Habíamos dicho en un inicio Ah Ya llegué, esposa pelona Ok Lo que iba a decir es de que estábamos muy preocupados en Lily Lily Pienso yo, es nuestra hija Y aparentemente es la única que nos importa Porque Sabemos que nuestra hija se llama Lily En cambio Por otro lado Si Si yo dijera Ah ¿Qué pasa si agarro el espejo? Nada más por Porque Sí Vamos a ver ¿Sabemos cómo se llama nuestra esposa? No sabemos cómo se llama nuestra esposa Porque no importa, muchachos La única que importa es Oh Habitación de Sebastián Ah, miren, muchachos Mi habitación Uy Yo te recuerdo Tú estabas en el juego número uno Y eres una maldita desgraciada No, ella me ayudaba Ah, no Ella me ayudaba A A cargar el juego Ey, miren Vamos a sentarnos Vamos a postrar Nuestras posaderas En este lugar Oh, sí ¿Por qué habría de hacer eso Si no me Si no tengo ningún problema Con mis piernas? No lo sé Porque tengo un problema Con mi cabeza Aparentemente Ok, muchachos O no Yo me lo busqué La verdad es que Es que yo me lo busqué Sabía que iba a suceder esto Oh, no Tú otra vez ¿Quién es ella? Tatiana ¿Cómo no? No me toques vagabunda ¿Qué es eso? Just like before Oh, sí Sí Ok Combate Vamos a recuperación Ah, ya veo Ya veo Creo que lo mejor Creo que lo mejor es la La salud Oh, no No, no tengo jugos locos Muchachos No tengo vergüenza No tengo nada Ah, no Bueno Aparentemente Usted no me sirve Absolutamente nada Porque no tengo jugos locos Necesito más jugos locos 200 de jugos locos No es suficiente 200 qué 200 litros 200 gotas Ya Ya hemos pasado por esto No puedo grabar nada Ok Aparentemente No me sirve de nada Estar aquí Entonces debo de hallar La manera de regresar Hey, miren Una manera de regresar Esperen Antes de eso Ah, gato Un gato con los ojos rojos No confío en ti Misifus No confío en ti Misifus Hmm Sí, bueno Todo parece estar en orden Muy bien A la orden Para el desorden Muchachos Vámonos de aquí Wow Ya, a buscar cosas Ahora En el capítulo pasado Habíamos tratado De Agarrar una 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 botella De algo Pero no lo hice Oh Oh Ok Vamos a ver si puedo encontrar este señal que mencioné Sí, la última vez Hmm No lo sé, Doc No se me antoja mucho Vamos ¿Qué clase de padre desgraciado es este? ¿Por qué habría de querer que Lily sea la que está llorando? Maldito despiadado Ok, ya entendí Ya entendí Ok La última vez Como un completo soquete Traté de Oh no Déjenme hablar Demonios Vamos a tener que rodear Muchachos ¿Quién lo diría? Ok Literalmente me subía En el carro En vez de golpear las ventanas Nunca se me ocurrió golpear las ventanas Pero haber golpeado las ventanas Probablemente hubieran Probablemente hubiera traído un montón de zombies Pero, hey Hubiera sido más divertido Supongo Hey ¿Qué es eso que brilla ahí? Oh Dame Dame, dame, dame Piesas de arma Es mi imaginación Oh, hay un soquete ahí Oh, sí que lo hay Ahora Creo que tengo que empezar a utilizar más el sigilo ¿Dónde está el idiota? Pero, ¿qué idiota? Oh, lleva un cuerpo Oh Supongo que no usaste el sigilo, eh Muy chistoso Púdrete, maldito Ah, ¿te gusta estar en el...? Oh Con los demás cuerpos Jugos locos, muchachos Muy bien Vamos en el camino correcto ¿Qué es esto? Hacha de mano Al adquirir el hacha de mano Se sustituirá temporalmente al cuchillo De supervivencia en el combate Puede matar algunos enemigos al instante Pero se romperá tras un solo uso Podrás encontrar hachas de mano repartidas por Union O arrebatársela a los enemigos Hmm, suena bastante útil si me lo preguntan a mí ¿Pero por qué? Ahora Estaba brillando algo aquí, muchachos Investiguemos Ah, sí Sí ¿Qué es esto? Pólvora Ok De acuerdo Ahora Habían unas cajas por aquí, si mal no recuerdo Ah, sí Miren, está brillando Botella Sí Ok Vamos a tratar de romper esto ¡Wah! Tengo una ancha ¡Wah! Ok ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir? No, me puedo subir Estoy tratando de subirme Y no puedo subirme Ahora ¿Por qué habría de querer subirme? No tengo la menor idea Ok Aparentemente Este es un juego De mundo abierto Aparentemente Y puedo irme por donde yo quiera ¡Ay! Ah Vamos a ver el mapa Ah Voy Completamente mal O bien Ok Regresemos, muchachos Vamos en el camino incorrecto Digo Puedo investigar el área Pero Pero no quiero No quiero investigar nada Solo quiero Solo quiero acabar con esto Maldita sea Quiero que me dejen ir Ey, miren ¿Qué es esto? ¿Puedo golpearlo? ¡Wah! ¡Ah! ¡Boga, boga! ¡Dámelo! Llave de casilleros Estas llaves De estilo antiguo Se pueden usar Para abrir los casilleros De la zona de tratamiento De la Enfermera Tatiana Maldita seas Tatiana Maldita seas Eres una cochina Ok Muy bien Sigamos Estas cajas Yo las puedo romper Miren esto, muchachos ¡Wah! ¡Habilidad! ¡Wah! ¡Habilidad! ¡Oh! ¡Recoge, recoge! Sigo acostumbrándome A los ¡Maldita sea! A los Controles Por lo que pueden ver ¡Oh! ¿Vieron eso? Rompí un vidrio Sigo acostumbrándome A los controles Ok Escuché un soquete Por algún lugar ¡Oh! Varios soquetes Por lo que veo Y Los carros Tienen cosas divertidas Y los barriles También ¿Puedo romper barriles? No Pero puedo hurgar barriles Puedo buscar el basurero Cual vagabundo Ah, sí Una lata de atún Delicioso Ok ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Hala de Dios! ¡Oh! Huele en eso, muchacho Huele Aquí hay un soquete Aquí ¡Uy! No te voltees No te voltees ¡Maldito desgraciado! ¡No te voltees! ¡Ah! Ahora dame mis jugos En este instante ¡Eh! Jugo locos, muchachos Jugo locos Yo vivo Para los jugos locos Ok Ya sé que había Otras cajas Aquí atrás El hecho de que esto Sea un mundo abierto Me pone los pelos De punta Porque Eso quiere decir Que voy a estar perdido Por todos lados Metiéndome en Todo Metiéndome en todos lados Y metiéndome en todos Los problemas ¿Alguien corrió para allá? ¿Por qué habrías de correr De acá? ¿Qué pudiera haber En este lugar? Que te diera tanto miedo Vamos a ver el mapa Estoy completamente mal Otra vez Ok Al demonio Muchachos Vamos a donde tenemos que ir De una buena vez Ah, miren Ahí alguien arriba Haciendo cosas extrañas Maldito desgraciado Icono de alerta del enemigo Cuando un enemigo Empieza a percibir tu presencia Aparecerá un icono de alerta Del enemigo Con forma de ojo En la parte superior De la pantalla Ilustración 1 Cuando el enemigo Se percate Por completo De tu presencia El ojo se abrirá Del todo Ilustración 2 Cuando un enemigo Comience a percibir Tu presencia Debido al ruido Que haces Aparecerán Iconos de ondas De sonido Ilustración 3 No, maldito idiota Tengo una de estas Tengo un hacha Cállate Ok Ahora me agacho Eso no lo voy a venir Tengo que dejar de prender Mi linterna Siento que eso Me va a acarrear problemas Ok Entonces Ahí es a donde Tenemos que llegar Pero está repleto De soquetes Si yo fuera Un soquete Probablemente iría Directamente ahí Pero no lo soy Muchachos No soy un Completo soquete No completo Sino parcial Me sube Sube despacio Una vez subiendo Despacio Nos agachamos Tranquilamente Y ya sabes Lo que va a suceder Así es Oh Da un beso Oh Púdrete Ok Muy bien Todo está bajo control Tengo que llegar allá Por lo que veo Ah Voy a ver un montón De soquetes La pregunta es ¿Valdrá la pena ir allá? No lo sé Voy a ver Voy a ver ¿Qué hay en este lugar? Sí Ok Creen que debería ayudar A la niña Ustedes creen eso Uy hay demasiados Por allá Debería de bajar Creen que esté abajo Bueno está bien Bajemos Al cabo tenemos Un cuchillo Señor Señor No Estoy agarrando las balas Tenemos muchas balas Muchachos Muchas balas Más balas Clavos Estos largos clavos De acero inoxidable Son como los que Normalmente se utilizan En la construcción Son un buen material De esquirla Este componente Se pudo usar Para fabricar Objetos útiles Interesante Muchachos Interesante Si me lo preguntan A mí ¿Qué hay aquí? Nada El opuesto Interesante Ok Ah Oh Oh Algo brilla Muchachos Algo brilla Y no es mi linterna Oh Oh ¿Cómo? Yo lo quiero ¿Cómo lo agarro? Ah Ah Un tubo Tubería de metal Ok Se puede utilizar Para fabricar cosas De acuerdo Muy bien Mmm Algo no me agrada Aquí Ah Si me agrada Por lo que veo Oh ¿Qué es esto? Buga Buga Ah ¿Qué es esto? Buga Buga ¿Qué es esto? Vamos a fabricar Ok Vamos a fabricar Cosas Esta vez Potencia de fuego Sigue ¿Sigue Inalcanzarme O Ok Perfecto Ya tenemos Un arma Más potente Oh Si señor Y podemos hacer Más balas Por lo que veo Si Vamos a hacer Dos fabulosas balas Y Y aparte Una jeringa No recuerdo Cómo Cómo recuperarme Por cierto Ok Suficiente Vamos Vamos De aquí Oye Esto fue Nos fue de maravilla Yo pensé que nos iba a ir Completamente mal Pero Ey Aparentemente estaba equivocado Todo salió a la perfección Nada malo sucedió En este lugar Y no creo que vaya a pasar Nada malo Malditos Ok Me estoy acostumbrando A los controles Muchachos Ok Ya 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 sé que ya Nos distrajimos demasiado Pero ahí Nos fue bien En lo que estábamos haciendo Ey Ey Vamos a Vamos a Ey Ok Pudiera dispararles Desde acá arriba Y dejarme de cosas O Pudiera tratar de Acecharlos Muchachos Acecharlos Ser como un ninja Uh 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 Ok Hay cosas interesantes De allá Y hay Unos soquetes Allá Y otros allá Está repleto Muñoz Bueno Ni modo Tenemos que hacerlo Oh ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas Fantasmas? Bueno Está bien Ah Ya entiendo Los tengo que distraer Esperen Equipar comunicador ¿Qué? en el coblecito ya te ¿Qué es esto en mi trasero? Ah, oh. Ok. ¿Puedo romper estas cosas? Pero probablemente ellos me van a romper primero a mí. Y no les voy a decir qué es lo que me van a romper. Ok. Vamos a ver si podemos ser un completo ninja. Un completo estúpido. Una de dos. Ah, hay dos. Dos soquetes. Muy bien, muchachos. Quiero que vean esto. Esto es una clase magistral de cómo un ninja trabaja. Miren esto. No. No. Ah, no. Ah, sí. Miren esto, muchachos. Miren esto. Habilidad. Dije. Habilidad. No, idiota, maldita sea. No, no, sube. Sube, dios. Ok. No. A ver, espere. Ah, ah, ah. No. Ah. Ah, sí. Ok. Muy bien, muerditos. Oh, no. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No tengo tantas balas. Púdrete. 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 Oh, oh. No, no. Au. Demones. Oh, no. No, demonios. Voy a morir. Voy a morir como un idiota. Sabía que iba a morir como un idiota. Pero no tan idiota. Ok. Ok. Uy, ¿qué es esto? Oh, no. Voy a morir como un idiota. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, no se preocupen. ¿Cómo me recuperaba? Hola. Hola. Muy bien. Lo hemos logrado. No, ¿cómo me recupero? Sí. Sí, voy a usar una de estas. Oh, sí. Drogas. No, demonios. ¿Cómo recargo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo recargo? Aparentemente todo está bien, muchachos. No se preocupen. Si vuelvo a hacer eso una vez más. Ok. Bueno, eliminamos a uno. Eso es bastante bueno. Ah. Ok, ya volvieron a sus lugares. Eso es bueno. Uy, ¿qué nos dejó? Un sándwich. Humo en polvo. Este polvo seco pudiera... Se produce una columna de humo cuando se expone a las llamas. Este componente se puede usar para fabricar objetos útiles. Bueno. Miren, jugos locos. ¿Por qué está pujando tanto? Ok. Ok. Tengo una idea. Vamos por acá, muchachos. Sí. Por aquí no nos deberían de ver. Oh, sí. No, no, no me veas. Ok. Ok. Ah, ¿qué es lo que está acá? Ok, ok, ok. No veo nada, muchachos. Veo exactamente lo mismo que ustedes. Ok, ok, ok. Vamos, muchachos. Por él. Ah, por él. Oh, alguien me está viendo. No, no me veas. No, no me veas. Sé que crees que me estás viendo. Pero no me estás viendo. No me estás viendo. Si funciona va a ser lo más estúpido que he hecho en mi vida. Oh, funcionó. Ya no me está viendo. Ok. Ok. Soy un ninja, muchachos. Como les decía. Tú, maldito desgraciado. Eres el que había balanceado y que no se murió. Púrate. Les dije, muchachos. Ninja. Ok. Ahora tenemos el camino libre para llegar ahí. Aquellos de allá no nos deberían de ver. Pero este sujeto de aquí tiene jugos locos. Yo no me voy a ir a ningún lado sin mis jugos locos. Dame mis jugos locos. Más pólvora. Casi igual de bueno que los jugos locos. Pero me hubiera gustado más unos jugos locos. Ahora hay alguien en ese carro. Ok, muchachos. Vamos tranquilos. No debería de haber ningún problema. No debería de haber ningún problema. No, están muertos. No, maldítese. Wow. Una ballesta. Qué bien. Ok, mantener, tensar y soltar. Cambiar tipo de flecha. Ok. De acuerdo. Está bien. Ah, la flecha eléctrica. Claro que sí. Muy bien. De acuerdo. Sí, sí, sí. Uno. Oh, no. Claro que va a suceder eso. Uno. Agarra los malditos flechas. Flecha arpón. Esta flecha de ballesta atraviesa a los oponentes que alcanza las flechas de arpón. No hace ningún ruido al ser disparadas. Ok. Y esta otra. Que corre. Ahora agáchate. Agáchate idiota. Apaga tu maldita cosa. Agáchate. Uh. Uh. Ok. Ahora. Vamos a revisar nuestro maravilloso mapa. Mesa de trabajo. Señal libre. Creo que. Ah. ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí. Refugio. Punto de guardado. Espejo. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé eso? Hmm. Está bien, chicos. Supongo que vamos a tener que llegar primero aquí. Y luego de aquí. Vamos a llegar acá. Y luego acá. ¿Qué es esto de acá? Ah. Ah. La voz de la niña. Ok. Vamos a llegar primero aquí, muchachos. Supongo. No. Vamos por atrás de la casa. Ya no puedo estar agachado todo el tiempo. Vamos a correr. Vamos a caminar. ¿Qué es esto? Balas. Qué bien. No. Vamos a utilizar nuestra nueva arma. Quiero ver cómo funciona. O tal vez sea una mala idea. Sí, probablemente sea una mala idea. Ok, vamos por aquí, caminando. Despacito, muchachos. No tenemos prisa. Vamos. Bueno, la verdad es que sí tenemos prisa. Pero. Pero no trata como para cansarnos, muchachos. Tenemos que guardar las nuestras energías. Ey, yo reconozco este lugar. Yo salí de aquí. Dios mío, muchachos. Ok. Vamos. Ah, nada. Voy a tratar de hacer los episodios un poquito más largos de lo común. Ok, vamos a llegar aquí. Y acá tenemos que llegar. Eventualmente. No, idiota de aquí. No, idiota de aquí. Sí, muy bien. Ok. Pudiera abrir esa puerta e investigar qué hay adentro, pero no tengo ganas, muchachos. Entonces. Vamos por aquí. Oh, sí. Aquí hay una especie de señal, en teoría. El líder. Se fue a investigar una de las señales y no volvió. Pero qué estúpido. Ey, miren el líder. Ok, tenemos balas. Las balas siempre son buenas. Ok, vamos a ver qué hay adentro de la casa. Está bien, me han convencido. Ey, miren. Humo de polvo. Ey, más botellas. Vamos a sacar nuestra cosa. Nuestra cosa. Ya veo. No sé por qué presiento. Qué algo horrible está a punto de suceder. Ok. Usemos nuestro comunicador. Nuestro comunicador. No, idiota. ¿Por qué eres tan estúpido? No lo sé. No sé por qué eres tan estúpido. Fusible. Un pequeño fusible del tipo bloque que pertenece a una caja de fusibles. Por desgracia, no se puede usar para reparar las cajas dañadas. Este componente se puede utilizar para fabricar objetos útiles. De acuerdo. Si ustedes lo dicen. Ah. Una escotilla. No lo voy a hacer. Ah. Ya llegué. Quiero utilizar esto. Sí. No, porque eres tan estúpido. No puedes ser tan estúpido. Sí puedo ser bastante estúpido. Oh, sí. No puedes usar el computador para ir ahí, ¿verdad? No puedes usar el computador para ir ahí, ¿verdad? ¿Qué? No te vas conmigo? No tiempo. Estoy en el barco de la auto body para obtener algunas aportaciones. Me encuentro en el centro de visitares cuando estás terminado. El centro de visitares? ¿Por qué? I told the survivors I found earlier to go there and hide out. I need to take care of them now. While they're still scared citizens. Easier to kill them before they turn into those things instead of after. Good thinking. Vamos a abrir la puerta despacito. Y luego vamos a abrir la escotilla. ¿Qué tan malo puede ser ahí abajo? No lo sé. No creo que sea muy malo. Estoy bajando. Sigo bajando. Hey, miren. Nada malo sucedió. Yo pensé que nos iba a ir bastante mal. Extraño si me lo preguntan a mí. Bastante extraño. Ay, miren. Otra computadora. Yo sé usar estas cosas. Pip, 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 pip. Clip, 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 clip. La médula. Arsenal. Hey, miren. Balas. ¿Por qué? ¿Por qué no te paras? Párate, idiota. Ok. Estoy lleno. Oh. Tal vez debo usar más, más balas porque ya se me llenaron. Eso solo significa que tengo que usar más balas. Ok. Ok. Linterna. Claro. Ok. Uy, esto va más para abajo, muchachos. Sé que suena contraintuitivo, pero les aseguro que ir para abajo es una buena idea. Algo me lo dice. Oh, les dije. Buena idea. Ok. Exactamente qué es lo que estoy buscando aquí. Ah. No se preocupe, muchachos. Tengo todo bajo control. Oh, tiene un cuchillo. Pero, al igual que yo. Ok. Uh. Uh. Vamos a pelear. Pudre de maldita. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no se murió? La cuchillé. La balasíe. Le pegué. Le dije insultos. ¿Por qué no se muere, maldita sea? Ok. Está bien. No está bien. No pasa absolutamente nada. Vamos a volverlo a hacer. Si tuviera mi, 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 mi hacha probablemente le haría más daño. Ahora, a menos de que sea completamente inmortal. Eso sí sería un problema. Y se da cuenta cuando estoy bastante cerca de ella. No, maldita, no. No, maldita. Oh, fúbete. Ahora sí. Ahora sí. No, no. No, no lo mates. Au. Au. Ah, no. No, señora. Ah, no, señora. No, polica idiota. Ok. Todos muertos. Estamos bien muertos. Ok. Ok, ok. Espera. 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 No, idiota. Esto es lo que yo quería hacer. Oh, sí. Drogas. Ven, ven, ven. Tengo una sorpresita. Una sorpresita, ha dicho. ¿Otra? ¿Otra? ¿Quieres otra? Nada más porque quiero tus jugos deliciosos. No te disparo otra vez. Ok, aparentemente no había nada. Solamente una vieja horrible. Y deliciosos jugos, loco. Oh. Ok, hay un camino por ahí. Ahorita vamos a ir por ahí, muchachos. Vamos a llegar al fondo de todo esto. Un elevador. Oh, una caída libre. Ok. No podemos ir, o sí. No, no podemos ir. Sí. Esto es lo que había. Una vieja. Oh, una puerta. Yo solo estoy buscando excusas para regresarme. Demonios. Porque si encuentro otra viejecita. No. No, aparentemente hay alguien ahí. Ok. Ok. Suena como que alguien está golpeando a alguien más. O están rompiendo cajas como yo, muchachos. Ok. Vamos a cargar esta preciosura. Ahora, no sé si la linterna en realidad lo está alertando. No importa que la tenga o no la tenga. Yo creo que sí ha de importar. Ey, ¿qué están haciendo, chicos? Oh, ya veo. Púdrete. Muy bien. Oh. Oh, ya veo. Muy interesante. Muy bonito. ¿Dónde rayos estoy? Ah, Moral Operations. Sí, sí. Oh, sí. La amplitud, ¿ah? Soy un maldito genio. ¿Qué es esto? Cajas de fusibles dañadas. Puedes activar temporalmente las cajas de fusibles dañadas si les disparas una flecha eléctrica con la ballesta. O sea, si tan solo tuviera una ballesta. Ok. Vamos a ver qué de aquí. No, ya llegué, malditos. Ya llegué. Y vine a patear traseros y mascar chicles. Y ya se me acabaron los traseros. Así que, denme sus chicles, malditos. Oh, sí. Miren esto, muchachos. Somos millonarios. Oh, sí. Y miren, más cosas acá. Hey, ¿qué es esto? ¿Otra pistola? ¿Tenemos dos pistolas ahora? Oh. Esto se ve bonito. Oh. Oh. Puga, puga. Sí. Sí, hazlo. Oh, sí. Es tan perfecto todo. Ahora. Oh. Vamos a ver cómo funciona esta belleza. Esperen dos segundos. Oh, sí. Con una flecha eléctrica. Una. Pero no fallar. Me voy a acercar bastante para no fallar. Voy a agarrar mi flecha. No, ya la perdí. Bueno. Bueno, supongo. Ah. Yo creo que debería usar la escopeta porque pues me la están dando, no es así. Pero. Ya sabes, no soy un maldito tacaño. No, demonios. Utiliza tu cosa esta. Ok. Ok. Señor. Ya llegué. No hay absolutamente nada. Nada, muchachos. Hay un agujero. Ah. Ya había estado aquí. Ah, no lo sé. Pero vámonos de aquí. No. No, ya está. Ah. Estame. Estame. Ah. 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 así es así es alguien más alguien más alguien más malditos soy buenísimo muchachos nos hemos salvado debería dar otra vez o ya me quedo con los jugos locos voy a tomar porque está muerto que está muerto porque hay jugos locos solo por eso normalmente le dispararía otra vez ok ya había estado en este cuarto ya había estado en este cuarto vamos de aquí y también ya había estado aquí aquí es donde maté a la vieja oh esto es nuevo hey miren púrate eso dámelo dámelo no muy bien voy a picar aquí no bueno vaya vaya ok entonces vamos a investigar que hay en este agujero supongo solo para estar bien seguros de que ya habíamos estado por aquí pero estoy casi seguro de que ya habíamos estado por aquí ya habíamos estado aquí demonios ok ok creo que es por aquí mmm hey no habíamos estado aquí vamos a investigar que es esto ah no si estábamos aquí ahí está la computadora oh y exactamente como como voy a salir de aquí oh oh así clip 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 muy bien cargando 20% oh miren un árbol vamos a hacer pipí en el árbol oh mi arbolito si ok otro árbol hey otro árbol solo me están distrayendo en lo que se cargaba esa cosa son los malditos ok clip 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 muy bien ya estamos de vuelta aquí no sucedió nada fuera de lo ordinario supongo después de todo lo que pasó demonios y miren un trapeador muchachos esto nos pudiera servir para algo para trapear toda la sangre que hay por todos lados apenas se ve si es mi imaginación o suena como que hay alguien no bueno ya se llevaron a alguien supongo demonios y me dio un hacha yo quiero esa hacha no voltes y miren jugo locos vamos de vuelta muy bien vamos a ver el mapa oh de mania lo logramos ahora tenemos que llegar acá supongo muy bien estamos bastante cerca de aquí muchachos pero ya se nos alargó bastante bastante el tiempo de este video y este lugar parece oh no el lugar perfecto muchachos el lugar perfecto para dejar un video pensé que me había visto pero es demasiado estúpida como para verme no puede ver lo estúpida que está pero si este lugar de aquí muchachos parece el lugar perfecto así que no me queda más que decirles a todos ustedes damas y caballeros espero les haya gustado este video y si les gustó déjenmelo saber en la parte de abajo de los comentarios fuera de eso no me queda más que decirles muchas gracias a todos muchas gracias a todos ustedes por ver yo soy Lazo y nos vemos en el próximo video